Buenas noches señoras, buenas noches señores. Perdónenme si mi voz les llega un poco emocionada, pero es que hacía mucho tiempo que no estaba en televisión y siempre es emocionante volver de nuevo a sus casas. Hace tres años que voy recorriendo el mundo de lugar a lugar, al principio con mi maleta muy vacía, pero poco a poco se ha ido llenando de experiencias artísticas y sobre todo humanas. Así pues, permítanme que hoy, esta noche, traspase la ventana electrónica de sus casas y llegue a sus hogares con la música de hoy, con la música de ayer y con la música de siempre. Pero antes, quiero presumir, y presumir con todo mi corazón, de este maravilloso equipo técnico de televisión que pensando solamente en ustedes, exclusivamente en ustedes, ha hecho una realización maravillosa de estos programas. Pero también quiero presumir esta noche de mis artistas especiales, de Rafaela Carrá, que es una artista italiana que canta y baila maravillosamente bien, de Karl Anderson, que todos ustedes conocen porque hizo una creación antológica del Judas, en Jesucristo Superstar. Presentarles también a Don Lurio, nuestro gran coreógrafo, pero hoy, no bailando, sino cantando. Lo van a pasar de maravilla. Y, por supuesto, al Valé Zoom. Al Valé Zoom de Televisión Española, maravilloso y joven, que siempre está presente en nuestros programas. Y a un ramillete de chicas guapísimas. Yo espero que esta noche Valerio no las deje ver, porque siempre está... Ustedes me entienden, ¿no? Cuando vamos a ver la cara de la chica, ya la ha quitado y ha puesto otra. Y con letras mayúsculas, presentarles también el humor de mi buen amigo, Fernando Esteso. A todos nosotros, absolutamente a todos, nos ha unido a la misma ilusión. Agradarles.